Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y proclamando sus demandas los siguientes sindicatos. Sepa, cutuco. Por favor, si hay un carro, por favor. Un mayor, si hay un pari, a la parte de arriba está recto el anillo. ¡Vamos! 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 Ernesto Jobel inicialmente buscó alianzas en la izquierda para obtener el poder. La historia de los grupos fue y se mantuvo violenta. Roque de Altón, líder revolucionario y poeta, fue juzgado y ejecutado en 1975 por grupos guerrilleros en la disputa ideológica. Comandante Ana María fue apuñalada 86 veces con un picayelo en 1983 en Managua. Su líder Cayetano Carpio declaró unidad, pero cuando se descubrió que fue responsable de la ejecución, se suicidó meses después. A finales de 1980, los cuatro grupos guerrilleros se unen en preparación a la guerra prolongada. Comandante Chafí Handel en la Universidad Nacional. Comandante Ana Guadalupe Martínez en la Universidad Nacional. Eso firma Elena Contreras, comandante Juanita. Doctor Fabio Castillo en la Universidad. Para que no se dejara inclinar los intereses de la burguesía y de la olidarquía. Comandante Facundo Guardado. Esa insurrección de 1932, cuando las masas se levantaron con las armas en la mano. Y así se unieron los grupos de izquierda para la toma del poder, haciendo un llamado a la insurrección armada. Durante los años 70, el vital apoyo internacional para la izquierda era pequeño, y la guerrilla urbana apareció con brotes de violencia esporádica. En 1971, la guerra prolongada se inicia con secuestros y asesinatos. El industrial Ernesto Regalado, secuestrado y ejecutado. El rector de la Universidad Nacional, doctor Carlos Alfaro Castillo, es acribillado en su automóvil. Raúl Molina Cañas, es secuestrado y ejecutado. El industrial Roberto Poma Hijo, secuestrado y muerto en su cautiverio, encontrado en una casa de los planes de renderos. El ministro de Relaciones Exteriores, el industrial ingeniero Mauricio Borgonobo Pol, secuestrado y ejecutado de un disparo calibre 22 en la cabeza. El lugar donde se encontró su cadáver, calle Aguizúcar. El autormodernismo, . . . Gracias por ver el video.